Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post ilustra en su primera página la cifra 500.000. Esa es la cifra de muertos a los que se ha llegado en Estados Unidos por el COVID-19. El número de fallecidos por el coronavirus podría llenar de manera instantánea un nuevo cementerio de Arlington, que es donde descansan los héroes de la nación americana. Y por otra parte, tenemos acá que no se ha evaluado suficientemente el peso de las cifras de muertes en niños. Esta está creciendo de manera considerable. Aquella conseja de que podría aliviarse en los pequeños, en los menores, no es tan cierta. Por su parte, The New York Times también dedica espacio para esta cifra terrible, aunque sus principales informaciones tienen que ver con la situación en Texas, donde ha habido una falta gerencial por parte de las autoridades del Estado realmente notoria. Y hay nueva información sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero. Según las investigaciones de la comisión, que ahora está investigando todos los detalles, cuando la policía del Capitolio se vio rebasada y pidió desesperadamente backup, respaldo, refuerzos, le llevó prácticamente dos horas a las autoridades a probar el desplazamiento de la Guardia Nacional. Y ya sabemos, pues, qué fue lo que terminó ocurriendo. Pero vayamos a la noticia fundamental, la cifra de 500 mil muertos. Un año, este es un despacho de Associated Press desde Washington, un año después de que comenzó la pandemia. El total de vidas perdidas en el país es de unas 498 mil, aproximadamente la población de Kansas City, en Missouri, y poco menos que la de Atlanta. La cifra, recopilada por la Universidad Johns Hopkins, supera la cantidad de personas que murieron en el 2019 a consecuencia de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, derrame cerebral, mal de Alzheimer, gripe y neumonía combinadas. No habíamos pasado por algo así en los últimos 102 años desde la pandemia de influenza en 1918, dijo el doctor Anthony Fauci. La cifra de muertes por COVID-19 en Estados Unidos llegó a 400 mil el 19 de enero, en las últimas horas de la presidencia de Donald Trump, de quien expertos en salud pública consideran que manejó mal la crisis y ello llevó a un fracaso singular. Esta cifra de 500 mil, pues es atribuible, es responsabilidad directa de la gestión de la administración de Donald Trump. Los primeros fallecimientos por el coronavirus de los que se tuvo noticia en Estados Unidos ocurrieron en febrero del 2020, ambos en el condado de Santa Clara, California. Se requirieron cuatro meses para que la cifra de muertos llegara a 100 mil. En septiembre se alcanzaron los 200 mil y en diciembre sumaron 300 mil. Luego se requirió poco más de un mes para pasar de 300 mil a 400 mil. Y en dos meses más para ascender de 400 mil a casi 500 mil. Esa es la situación que se ha vivido en una aceleración realmente dramática. Ahora bien, en medio de esto tenemos la situación en Texas. Esta información nos llega desde Houston, dos días antes de que comenzara la tormenta. La principal funcionaria electa de Houston aconsejó a la ciudadanía a prepararse como lo harían para un fuerte huracán. Muchos le hicieron caso. Los tejanos que pudieron almacenaron alimentos y agua, mientras que organismos no lucrativos y agencias gubernamentales se dispusieron a ayudar a quienes no podían. Pero pocos advirtieron el fiasco que estaba por llegar. No podían estar preparados. Conforme las temperaturas se desplomaron y la nieve y el hielo azotaron al estado, gran parte de la red eléctrica de Texas colapsó, seguida por sistemas de agua. Decenas de millones se apiñaron en hogares helados que lentamente se enfriaban más o huyeron a lugares seguros. Acotó yo que algunos huyeron incluso hasta Cancún. Pero sigamos leyendo. Un estado orgulloso como lo es Texas, receloso de la regulación y la ayuda externa, se quedó en busca de ayuda de otros estados y grupos humanitarios, mientras gran parte de sus 29 millones de habitantes intentaba sobrevivir. En un hospital, trabajadores estaban preparados, estaban parados afuera para recolectar agua de lluvia. Otros se formaron en una llave que funcionaba en un parque. Una madre llevó a sus tres hijos a un albergue en una mueblería después de ver su aliento formarse en el trailer familiar. Profesores universitarios recaudaron fondos para que sus estudiantes pudieran pagar comidas. Imágenes de tejanos desesperados circularon por todo el mundo. Algunos las compararon con un lugar menos rico o egocéntrico. Para otros expuso problemas que venían empeorando desde hacía ya muchísimo tiempo. Lo cierto es que la ola de frío en Estados Unidos deja ya al menos 58 muertos y de ellos una treintena en Texas. Así pues, las cosas. Ahora, yendo al terreno político, hay aquí un balance de la agencia F. El primer mes de Biden, un récord de decretos y escollos en el Congreso. Comenzó a toda velocidad y se topó con el Congreso. En su primer mes en el poder, el presidente Joe Biden ha firmado un récord de decretos y ha devuelto la calma a Washington. Pero también ha tenido que asumir que no será fácil aprobar sus planes más ambiciosos. Biden cumplió el sábado un mes en la Casa Blanca con un récord bajo el brazo. Es el presidente que ha emitido más órdenes ejecutivas en la historia moderna de Estados Unidos con al menos 31. Una más de las que firmó el mandatario al que considera su referente político, Franklin Delano Roosevelt, quien gobernó Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. Y hablando del apoyo en el Congreso, leo en Axios que los acuerdos bipartitos terminaron ya esta semana con la votación para el paquete de estímulo. Los demócratas votarán por su cuenta en la Cámara de Representantes para ir adelante con el paquete por 1.9 billones de dólares. Los republicanos quedan al margen y actuarán como se espera en contra. Estas las noticias fundamentales en los Estados Unidos para el comienzo del día de hoy. El reloj nos indica que ya son las 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa. Estas son las noticias de Venezuela. Leo en Crónica.1 con 6.604 casos activos de COVID-19 vuelve la cuarentena radical hoy lunes 22. Caracas, luego de 14 días de flexibilización en el marco del 7 más 7 contra la COVID-19, Venezuela regresará hoy lunes 22 a la Semana de Medidas Radicales con 6.664 contagios activos hasta el día de ayer y con la cuarentena estarán restringidas las actividades productivas con excepción de los sectores salud y alimentación. Maduro afirmó que en el tercer día de vacunación al personal de salud de hospitales centinelas para la enfermedad, dijo ya las dosis de Sputnik V están en todos los estados, la cadena de frío funcionó. Lo dijo así, a la ligera, sin precisar mayor detalle. Dijo que espera que para abril tener más inmunizados. Se indicó también que se adelanta articulación con las clínicas privadas para aplicar dosis al personal de estas clínicas. Leo aquí esto en analítica. Con la llegada de las primeras vacunas Sputnik V desde Miraflores, se anunció que gustaba la idea, entre comillas, de que el sector privado pudiera adquirir vacunas y sumarse a la estrategia para inmunizar a la población. El pasado miércoles Maduro indicó que para contrarrestar el bloqueo está abierto a permitir que opere un sector privado para la inmunización. Podría ser, podría ser en medio de la batalla contra las sanciones, malo no sería, dijo Maduro, agregándole un tono dramático a la situación. Por otra parte, Maduro anunció la creación de la Escuela Nacional del Transporte. Ayer también inauguraron a nivel nacional las tiendas de transporte, donde se ofrecerán insumos y repuestos de manufactura nacional. Hago un llamado a todos los transportistas del país para que se incorporen a esta institución por donde deberán pasar todos los transportistas a recibir certificados de los cursos que realicen, además de apoyo educativo, cultural y socioeconómico. Otra manera, pues, de intervenir en la vida privada de las personas. Y Maduro hablará hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, por parte del gobierno interino Julio Borges, consideró que la participación de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un insulto a los venezolanos. Rechazamos categóricamente la participación de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un insulto a los venezolanos, víctimas de tantos atropellos. No compagina con los informes y las acusaciones que existen en su contra por crímenes de lesa humanidad. La alta comisionada Michelle Bachelet documentó prácticas que lesionan los derechos de los venezolanos. Amnistía Internacional ratificó vinculación de Maduro con crímenes de lesa humanidad. No es posible que con este historial pretenda hablar de derechos humanos y principios que ignora, dijo Julio Borges. Las críticas de Borges se suman a las del senador republicano Rick Scott, quien fue el gobernador de Florida, quien advirtió que la asistencia del líder socialista al Consejo no será tolerada. Increíble, un nuevo punto bajo para el Consejo de Derechos Humanos, darle a Nicolás Maduro, un dictador asesino que comete un genocidio contra su pueblo. Una plataforma es reprensible y no será tolerado, dijo Rick Scott. Claro, hay que ver qué se entiende porque no será tolerado. Y leemos acá, aprueban más de 5 millones de euros para reactivar la línea 5 del metro de Caracas. Lo que es escandaloso de esto es que luego de miles de millones despreciados prácticamente por la administración, tanto de Chávez como de Maduro, con los escándalos de Odebrecht, donde no se construyeron las líneas que se habían prometido, ahora tenemos que reactivar la línea 5 del metro de las primeras. Y tenemos, para concluir, finalmente, fue atrapado en el Perú el individuo llamado Cara Cortada, el extorsionador que asesinó a un comerciante venezolano. Oscar Narro fue aprendido por la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo. Era buscado por el crimen del vendedor Orlando Abreu, hecho que provocó una gran conmoción en ambos países. Esto de los venezolanos pasando penurias y dificultades en el interior, en el continente. Y el cinismo de Jorge Arriaza reclamándole al gobierno del Perú que proteja a los venezolanos. En fin, así las cosas. Son las 7 y 23 minutos de la mañana, luego de haber leído para ustedes la información que viene desde Venezuela. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Para el día de hoy, lunes 22 de febrero. Vamos a comenzarla en la ciudad de Bruselas. Allí vamos a conversar con el diputado, el eurodiputado por el Partido Ciudadanos, Jordi Cañas. La Unión Europea evalúa imponer una nueva ronda de sanciones al régimen de Maduro. Los cancilleres de la Unión Europea evalúan imponer una nueva ronda de sanciones a responsables por violación de derechos humanos en Venezuela y restricciones en torno a las cuestionadas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, donde el régimen de Maduro recuperó el poder del Parlamento. De la ciudad de Bruselas vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles, donde conversaremos con el analista político Hernán Molina. Con él vamos a analizar el primer mes de Joe Biden en la Casa Blanca. Vamos a evaluar lo que puede ocurrir de ahora en adelante, especialmente en el Congreso, con el paquete de ayuda económica por 1.9 billones de dólares. De Los Ángeles vamos a ir a Quito para conversar con el consultor político Alfredo Dávalos López. Lazo oficialmente es el candidato que se enfrentará a Raúl en el balotaje, en la segunda vuelta, el 11 de abril. ¿Cuáles son las perspectivas ahora que ya sabemos que Yacu Pérez quedó fuera de la presidencia? ¿Cuánta es la opción de victoria que pueda tener Lazo frente al correísta Araúz? De Quito vamos a ir hasta la ciudad de Moscú para conversar con Max Zeron, quien es el corresponsal de Financial Times en Rusia. Rusia da por perdidas las relaciones con la Unión Europea y encarcela a Navalny hasta el 2023. Esta vez no ha habido vuelta atrás ni clemencia. El líder opositor, Alexei Navalny, tendrá que pasar dos años y medio en la cárcel por decisión de un tribunal de Moscú que el pasado sábado rechazó su apelación. De Moscú vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, donde está Hernán Capielo del diario La Nación. Con él vamos a abordar el escándalo de la vacunación VIP en la Argentina. El escándalo desatado en Argentina por el acceso privilegiado a la vacunación contra el COVID creció con la presentación de varias denuncias para que la justicia investigue los hechos, mientras la oposición reclama transparencia y el gobierno de Alberto Fernández concretó el cambio de mando del Ministerio de Salud en medio de la pandemia. Hubo escándalo en el Perú, primero por vacunación VIP y luego ahora en la Argentina. Y la agenda de hoy la vamos a cerrar en Caracas con el periodista Francisco Olivares, quien publicó en El Estímulo un trabajo por demás interesante sobre la situación con Guyana. Maduro rompe la alianza que promovió Hugo Chávez con Guyana. Guyana en los últimos años dejó de lado el socialismo y se abrió al libre mercado, da prioridad a las inversiones extranjeras en el esequivo. Esa área rica en petróleo, gas, oro y otros minerales que perdió Venezuela. Ahora Maduro trata de recuperar el terreno cedido desde hace dos décadas por Hugo Chávez y el chavismo, la ExxonMobil, pues ha procedido a establecer ya sendas, plataformas, cuatro se habla, para la extracción de petróleo. Esa nuestra agenda para el día de hoy, lunes 22 de febrero del año 2021. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 27 minutos de la mañana. Hasta el mes de junio del año pasado, cuando cayó preso o fue detenido en un vuelo en Cabo Verde, África Occidental, pocos en el mundo y sobre todo en Venezuela sabían quién era Alex Saab. Pues el gobierno ha defendido a Alex Saab como no ha defendido a nadie en estos 21 años que tienen en el poder. Alex Saab les es demasiado apreciado, demasiado importante. Ahora han tratado de convertirlo en un personaje popular. Ya Alberto Barrera Tisca nos había comentado cómo han aparecido en Caracas y en otras ciudades del país, pintas, grafitis, pidiendo la liberación de Alex Saab. Y bien, llegaron al extremo de en Vargas inventarse un concierto para pedir la libertad de Alex Saab. Ahora, según leo en el pitazo, comida y estabilidad laboral ofrecieron a los trabajadores que fueron al concierto de Alex Saab. Muchos no saben quién es Alex Saab, pero acudieron a la actividad convocada por los patronos, la empresa Salva Foods 2015. Los trasladaron en unidades públicas de la gobernación de Vargas desde el puerto de La Guaira y de retorno les ofrecieron un combo de proteína que será entregado esta semana. Locales clap con cuatro kilos de arroz, cuatro de pasta, una lata de sardina y cuatro empaques de harina de maíz rey narepa, así como la promesa de proteína, carne y pollo que será entregada esta semana. Y un acuerdo de paz entre patronos y empleados, respetar la estabilidad laboral. Todo ello para hacer una pequeña muchedumbre de personas en un concierto para pedir la libertad de Alex Saab. Alex Saab fuera de la cárcel libre ya. Y todos ellos se preguntaban, ¿y quién es Alex Saab? Bueno, el ridículo se hace de muchas maneras, ciertamente.